Soy casado Puedo darte mil noches de luna Y en una por una entregarte mi ser Y entregarte en las mil madrugadas Un millón de besos que adornen tu piel Puedo darte cariño sincero Dese que el dinero no puedes comprar Y entregarte un amor verdadero Dese que no hay ley que lo pueda atrapar Soy casado, no voy a mentirte Si resuelves irte por esta verdad Una cosa más voy a decirte No es que en los altares la felicidad Puedo darte mil noches de luna Y en una por una entregarte mi ser Y entregarte en las mil madrugadas Un millón de besos que adornen tu piel Puedo darte cariño sincero Dese que el dinero no puedes comprar Y entregarte un amor verdadero Dese que no hay ley que lo pueda atrapar Dese que no hay ley que lo pueda atrapar Y entregarte un amor verdadero